¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy otro ejercicio de PAP que uso mucho con los alumnos, tanto para los PAPs cortos como de distancia, como ahora explicaré. Es una actividad que va muy bien también para la perseverancia, para querer acabar el ejercicio. Entonces veréis aquí de qué se trata. Entonces he puesto, y no hay una cantidad fija de bolas aquí, he puesto siete bolas alrededor del hoyo, están todas a más o menos un metro del hoyo, y están una bola más. Lo puedes hacer de otro color para distinguir un poquito de las bolas que están alrededor del hoyo y la que vas a patear desde distancias más largas. Entonces hay doble objetivo con este ejercicio. El objetivo final es intentar eliminar estas bolas que están alrededor del hoyo, del juego. Cuando se hayan eliminado todas, pues se acaba el juego. ¿Cómo tengo la opción de poder eliminar estas bolas? Pues dejando, dejando la bola, tirando la bola desde una distancia más larga, la alejo. Aquí, a veces con los alumnos, tengo una distancia mínima. La bola que estoy intentando dejar dentro del círculo de la bola, tiene que estar un mínimo de cinco metros, cinco metros del círculo. ¿Vale? Entonces, tiro la primera bola. El objetivo es intentar dejarla dentro del círculo de bolas. Como he conseguido, la he metido. Entonces, he invocado. Entonces, eso me da derecho, eso me da derecho a intentar eliminar una de las bolas que forman parte del círculo. Entonces, si consigo meter esta bola, la he conseguido. Entonces, esta bola queda eliminada. ¿Vale? Y la aparto del juego. Cojo la bola que había metido desde esa distancia de cinco metros, lo tiro a otro sitio. También tiene que estar a más de cinco metros. La cámara me limita un poquito por donde lo puedo tirar para que salga. Entonces, desde esta distancia, vuelvo a tirar. Tengo que intentar dejarlo dentro del círculo. ¿Vale? La he vuelto a meter dentro del círculo. Me da la opción de tirar otra bola. Ahora voy a fallar expresamente. Si fallo una de las bolas, simplemente la vuelvo a coger y lo dejo en su sitio. ¿Vale? Entonces, no queda eliminada del juego esa bola. Cojo otra vez la bola que tiro desde las distancias más largas, la tiro a otro sitio. Tiene que ser mínimo cinco metros, pero desde otro sitio, intentando volver a dejarla dentro del círculo. Si no consigo dejar esta bola dentro del círculo, puedo hacer otro intento desde el mismo sitio. Si fallo dos veces, tengo que cambiar de sitio. ¿Vale? O sea que vas cambiando el sitio de tiro de las bolas que estás intentando dejar dentro del círculo. Y, obviamente, poco en función del nivel, el tiempo, puedes fijar un límite, un mínimo de distancia un poco más larga para graduar un poco la dificultad del juego. Puedes poner, bueno, mínimo de diez metros. Mínimo de diez metros del hoyo y el círculo de las bolas. Tengo que dejar la bola dentro del círculo para tener una opción de eliminar una de las bolas que están alrededor del hoyo. Y así vas haciendo, vas haciendo. Si quisieras, pues, ver cómo vas y ver si vas mejorando, podréis quizás encender el cronómetro del teléfono para ver cuánto tiempo necesito, cuánto tiempo tardo en eliminar las bolas. Y a lo largo del tiempo, pues, vas viendo si vas mejorando un poco. El control de la distancia y después tu habilidad de eliminar las bolas que están un metro del hoyo. A veces, con los niños, sobre todo, si invocan desde esa distancia más larga, ganan una vida. Y la vida la usan con estas bolas, estas bolas que tienen que eliminar. Si fallan, si fallan, pueden volver a poner la bola en su sitio y tirar otra vez por haber invocado desde la distancia más larga. Entonces, son juegos que se pueden graduar un poco, hacerlos más difíciles, más fáciles en función del nivel del alumno. Pero es un ejercicio que uso mucho con los alumnos y les gusta, les gusta y tienen una sensación de satisfacción al final de haber acabado, haber eliminado las bolas. Obviamente, puedes poner más o menos bolas alrededor del hoyo. Si la bola que tiras desde lejos al hoyo toca una de las bolas que está rodeando el hoyo y calculas que abre a acabado dentro del círculo, pues la cuenta como una bola dentro del círculo y así tienes esa opción de eliminar una de las bolas, esas bolas. Muy bien, espero que esto ayude. Es un ejercicio que me gusta mucho, también es otro ejercicio en la serie de ejercicios que hacen un poquito más ameno el entrenamiento del pad. Muy bien, espero que lo probéis y de aquí a poco os debo volver con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.